Muy buenas a todos chicos, aquí Lord Infrid y hoy les traigo un nuevo video, esta vez de Moonlighter. Bueno, vamos a continuar nuestra aventura aquí en Moonlighter. Y vamos, si no me equivoco, la semana pasada fue la última vez que lo jugué, aunque ustedes vieron el video hace muy poquito. Pero estoy intentando grabar todos los videos en un puro día para tener permiso para grabar y poder traerles más contenido. Bueno, vamos a poner continuar y si no me equivoco, lo habíamos dejado, llegamos al jefe del segundo nivel de la primera mazmorra, el segundo golem. Y si no me equivoco son tres golems solamente. Habíamos vendido porque tengo seis mil monedas y habíamos quedado con una cosa sin vender. Veamos si tengo algo aquí, nada, y algo acá. Algunas cosas que son para compras futuras. Creo que podemos ir a hacer una mejora, no, no podemos ni siquiera ir a hacer una mejora de espada porque la mejora de espada valía 16 mil si no mal recuerdo. Vamos a ir a mirar, si no compramos algunas pociones y nos vamos para la mazmorra enseguida. Enseguida. Encantamiento, ¿cierto? Sí, valía 16 mil así que todavía no nos alcanza. Vamos a comprar unas pociones. 75. Yo creo que vamos a comprar de estas de 75. Aunque son un poquito más caras. Vamos a comprar tres de... no, doce de 75. No, no puedo pagarlas. La verdad es que no puedo pagar las todavía. Así que vamos a comprar tres de estas. Y nos vamos a ir con cinco pociones a la mazmorra. Aquí están. Vamos a ir al guerrero. A decirle que queremos... Eso está bien. Eso está bien. Y quizás podemos construir alguna que otra armadura. Me faltan telas. Y me faltan telas. Me faltan muchas telas. Así que... Nos vamos directo a la aventura. Y aquí tenemos unos huevitos que también sacamos en la última pasada. Y la verdad no recuerdo cómo se abrían esos huevitos. Yo recuerdo tener un par abierto, pero no recuerdo cómo se abrían. Así que me imagino yo que después de una mazmorra se abren. Que con eso es suficiente. Y tenemos un compañero ahí para... Para aventuras. Vamos a ver si hoy día hacemos una mazmorra larga. O hacemos dos mazmorras. Porque la verdad... Ya va siendo tiempo de matar al primer jefe. O pasar la primera mazmorra ya. Bueno, enemigos simples. Vamos a tener un cristal de poder. Que no le hemos estado dando mucho uso a los cristales de poder. Porque me falta dinero. Pero... En teoría... Uy, no me dieron un cristal de poder. Ahí fui estafado. Ojo que aquí tenemos nuestro primer acercamiento. A la segunda mazmorra. Aquí tenemos un portal. A un nivel de la segunda mazmorra. Salen unos enemigos un poquito complicados. Así que vamos a ir a hacerlo. Este es el enemigo que les mencionaba. Que es un poquito complicado. Si no lo matas rápido. Te puede dar problemas. Este de aquí debería ser sencillo. Porque ataca solo en una dirección. Así que se mata rápido. Nos dio solo un cristal de poder. Estuve un poquito más de suerte. Pero tenemos aquí un... Un esqueleto que puede darnos lore. O puede darnos un arma. O puede darnos nada también. Tuvimos un poquito... Mucha mala suerte la verdad. Sacamos hojas reforzadas. Que las hojas reforzadas son malísimas. Son... Bastante sencillas. Así que... De mucho no me sirvió eso. A lo mejor que me están pegando aquí. Me pegaron un poquito. Enemigos que no deberían haberme hecho nada de daño. Vamos a intentar avanzar rápido. Está más borrado. Porque ya... No debería tener ningún problema. Vamos a ver por si acaso. Maíz a la secreta. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Y seguimos avanzando. Tengo 130 de vida. Así que... Voy un poquito confiado ahí en ese sentido. Aquí siempre... Esas estatuas son un poquito complicadas. Ojo que me dieron... Algunos ítems bastante, bastante buenos. Terminamos de matar. Y avanzamos. No vi habitación secreta. Pero no presté mucha atención tampoco. Aquí sí que presté atención y no había. Así que... No debería haber problemas. Un cofrecito. Nuestro primer cofrecito de la aventura. Con tres telas. Ojo, tres telas. Recuerden que las telas son las cosas que venimos a buscar. Aquí no hay nada. Y por acá... Tampoco nada. Ojo que me queda un ítem ahí. Voy a echar una mirada por si acaso había habitación secreta. Pero ya veo que no. Aquí habitación de Lore. Que no vamos a leer porque seguramente va a ser lo mismo. ¿Vamos a echar una mirada? Pues he sido atacado por una roca así. Es la misma. Así que nos vamos directamente de aquí. Seguramente cuando bajemos a la siguiente... A los siguientes pisos o incluso cuando avancemos a una siguiente mamurra. Vamos a poder ver un poquito más de Lore. No me complica que me estén pegando algunos golpes. Porque cuando lleguemos a la sala antes del jefe vamos a poder curarme. Recuerden que está... Hay ahí un pequeño pozo donde nos podemos curar. Y ya parece que se me está acabando el laberinto. Así que... Va siendo hora de matar a los últimos. Volvimos chicos. Perdón, pero... Me estaba saliendo un poquito de sangre en narices. Así que tuve que... Ojo. Ojo, ojito con esas manos que la verdad no me habían golpeado nunca. Y no sabía que te quedaban ítems. Un arma. Ojo que nos dieron un arma también. Un cofre con algunas cosillas. Y esta arma... Una masa rota. No sé si la vamos a poder usar. No. Es un fragmento de arma. Perdón, que me había perdido un poquito. Vamos a ir a... Perfecto, perfecto. No me fijé si había habitación secreta. No la hay. Y venimos a curarnos. Y aprovechando que me curo. Perdón, pero que la verdad la alergia... Estoy teniendo unos problemas, pero terribles de alergia. Vamos a ir contra el jefe. La verdad la vamos a matar bastante apagada. Y aprovechando que estamos aquí mismo, vamos a curarnos con el pozo. Para ir curados completamente al segundo nivel. Hay que recordar que hay que hacerlo más o menos rápido. Porque si no nos va a aparecer el personaje verde y nos va a empezar a dar problemas. Así que tenemos que avanzar un poquito rápido. No sé cuánto se demora en aparecer ese monstruo, pero no quiero que me aparezca la verdad. Sacamos algunas cosillas. No hay más tela. Destruye la maldición, dice aquí. Son tres de destruir la maldición. Así que vamos a aprovechar de destruir la maldición de este ítem. Para poder juntarlo con este otro. Y después vamos a sacar la maldición de las telas. Y este de acá lo vamos a dejar como bonus. Por aquí. Voy a tener que empezar a botar cosas. Por suerte tenemos nuestro gran amigo aquí. Que podemos botar cosas sin problema. Y nos van a ir dando un poquito de dinero. Para dejar espacio para cosas más caras. Sigamos. Ojo. Que tengo ahí cosas que no puedo llevar. Vamos a tener que romper nuevamente. Vamos a romper los objetos de la siguiente dungeon. Y esto de acá que no me sirve de mucho. Prefiero comprar las pociones la verdad. Y llevar algo un poquito más caro. Ahí vamos. Perfecto. Avancemos rápido para poder... Bien, aquí está el jefe. De hecho voy a peleársela al jefe de una. No debería haber hecho esto, pero... Vamos a peleársela al jefe de una. Para aprovechar el daño. Ese ataque hay que esquivarlo justo en el momento preciso. Por suerte tengo pociones. Así que en teoría debería poder matarlo. Ahí estuvo perfecto el esquivé. Y lo matamos. Bien, perfecto chicos. Podemos avanzar. Ojo que me dio algunos ítems que son buenos, son raros. Así que vamos a juntar esto con esto. Veamos, veamos. Creo que vamos a eliminar esto. Y estas de acá que también son muy, muy, muy baratas. Entonces ahora que tenemos al jefe muerto. Vamos a aprovechar de buscar un poquito más. Gasté cuatro pociones. Pero valió la pena porque matamos al segundo jefe. Vamos a poder ir al tercer nivel. Entonces vamos a buscar por aquí a ver si... Con un poco de suerte... Con un poco de suerte me sale uno de los cofres para poder enviar equipo a casa. Ojo que sacamos un logro. Matar 100 enemigos, si no me equivoco. Una poción. Eso me gusta muchísimo. Ya que nos quedamos prácticamente sin pociones. Una poción aquí es maravillosa. ¿Y por qué no la recogió? Sí, sí la recogió. Bueno, bueno, bueno. Eso se junta con esto. Y aquí tenemos percances. ¿Qué podemos dejar? Primero que nada vamos a dejar eso. Esto aquí también. Que son cosas más o menos baratas. Y que conozco más o menos que son baratas. Vamos a hacer espacio aquí. Y botamos eso ahí también. Y tenemos dos pergaminos malditos. Así que vamos a aprovechar de sacar una maldición. Ahí, bien. Y puedo juntarlo con esto así que me queda con un espacio extra. Perfecto. Vamos muy muy bien. Tenemos dos pociones todavía así que podemos seguir avanzando. Uy, ahí me pegué tontamente la verdad. Casi, casi que me pega ese enemigo. Vamos a aprovechar de matar a este otro para tener un poquito más de maniobrabilidad. Y a este otro lo vamos a intentar matar con ataques fuertes. Ojo, 35 todavía puedo. Mejor lo matamos así con ataques sencillos. Sí, mejor lo matamos con ataques sencillos. Vamos a usar las dos pociones. Aunque me molesta porque como voy a avanzar hacia el siguiente nivel, me molesta haber perdido tanta vida tontamente ahí. Vamos a aprovechar de dejar las cosas valiosas. Esto por aquí, esto por acá. Esto de aquí no es valioso. Esto de aquí tampoco es valioso así que también podemos eliminarlo. Y quedarían con estas cosas de aquí con poder eliminar. Digamos que me dan aquí en el cofre. Destruye artefactos. Vamos a dejar esto aquí. Y destruye la maldición. Vamos a ver que me da esto de acá. Bien. Ahí hacemos un espacio extra. Esto de aquí lo vamos a tener que botar. Esto lo juntamos con esto. Y tenemos a las semillitas que vamos a tener que dejarlas por aquí. Porque si no me va a destruir algo y no quiero que me destruya nada la verdad. Eso ahí lo vamos a dejar aquí. No veo habitación secreta todavía. Ojo que aquí nos toca una habitación un poquito complicada. Si lo hace... Si lo hace... Ojo. Una poción. No, 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 no. Pero ¿por qué perdimos esa poción? Me duele muchísimo. Bien. Y una notita. Dice... Estas herramientas rúnicas y estos cinceles golem son diferentes de encontrar. Difíciles de encontrar, perdón. El antiguo dueño de la tienda Moonlighter decía que estos artefactos salen en los cofres dorados. Ojo. Bueno, no vamos a botar nada. Vamos a dejar eso ahí. Bueno, esto de aquí no lo vamos a leer. Porque ya sabemos ya que son cosas iguales siempre. No veo habitación secreta. No tenemos eso. Voy a quedar ahí. No, no se ve habitación secreta. Ya debería habernos aparecido alguna habitación secreta. Y no sé si tengo más espacio. Si me queda una habitación todavía por revisar. Lo bueno es que logramos matar al jefe del segundo nivel. Así que... Listo. Por aquí nada. Y aquí tampoco hay habitación secreta. Lamentablemente. Vamos a matar esta manito. Está cubierta por un charco de sangre. Me hubiera gustado llevarme ese cristal de poder, pero... Pero ahora no se puede. Pensé que se moría con esa tarea, la verdad. Casi me fue una mala pasada. Ese... 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 Es un ítem un poco raro que todavía no nos salió. Eso lo llevamos. Y todavía quedan algunas salitas. Se muere. Otra roca de cristal. Por aquí nada. Por aquí nada. No veo habitación secreta nuevamente. Así que... Vamos a tener que irnos sin habitación secreta. Eso no me lo puedo llevar. No. Salvo que elimine un resto de fundición. ¿Cuánto valían los restos de fundición? 150. Vamos a eliminar los restos de fundición. ¿Para qué? Para poder recoger esto. Venderlo también. Y llevarme los cristales de poder. Sigamos avanzando. Y me queda solo una habitación que revisar. Que vendría siendo esta de aquí a la derecha. Y me dio otra habitación más. Son inalcanzables. O sea... Inagotables parece las salas. Y aquí tenemos la habitación secreta. Sabía que tenía que estar. Y buscarla salió bien. El único problema es que... Estos enemigos siempre me pegan. No sé por qué. Me cuestan un poquito. Así que vamos a intentar matarlos. Aquí medio diagonal. ¡Ay! ¡Ay! Que me pegan una más y me matan. Así que... Tengo que tener muchísimo cuidado ahora. Tengo que tener tanto cuidado también el problema porque está saliendo ese jefe. Vamos a vender el cristal de poder. Llevamos estos dos. Y ahora quizás nos sale un cofrecito. No. Nos salió un libro que es caro. Es bueno. Vamos a dejar por esto. Y mira, la verdad que nos salió el jefe. Así que nos vamos corriendo hacia la salida. No lo pensamos porque ya terminamos de revisar todo el calabo. Vamos a aprovechar de curarnos lo que quede de cura aquí. Y nos vamos hacia el tercer nivel. Perfecto. Al máximo. Maravilloso. Maravilloso. Nos vamos hacia el tercer nivel. Aquí no vamos a poder matar ni de coña al jefe final de la Mammorra 1. Pero tenemos un nuevo artefacto. Que esto va a ser bastante, bastante interesante. Dice... Cayó un objeto más de esas estrellas criaturas gelatinosas. Este es un poco más sencillo que el espejo. Es como los amuletos. Transporta a un lugar seguro a cambio de oro. Pero... Y este es un pero importante. El portal pertenece abierto tras usarlo. Esto significa que se puede volver al sitio de donde se salió. Impresionante. Qué conveniente. Por ahora llamémosle catalizador. Consejo. El catalizador requiere más oro que los amuletos. Sí. O sea... Una aclaración. Ahí tenemos. Vale dos mil monedas. Pero si nos devolvemos ahora... Nos va a dejar abierto el portal. El problema... El problema es que el catalizador solo se puede usar desde aquí, desde el inventario. No se puede usar como el amuleto en caso de emergencia. Entonces, o lo uso ahora y me voy. O me arriesgo, avanzo un poquito. Que es lo que vamos a hacer. Por suerte no me salieron enemigos muy complicados ahora. Ay, 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 que en un momento te hacen un destrozo grande. No había habitación secreta aquí. La verdad ya me está dando un poquito de miedo a avanzar. Yo creo que por todo lo que tenemos deberíamos irnos y volver a esta misma habitación. Así que vamos a hacer eso. Vamos a irnos. Vamos a usar el emblema. Nos crea un portal. Por dos mil monedas de oro. Que sí, que es bastante. Pero... Vamos a poder volver aquí mismo. Entonces ya no tenemos que hacer los dos primeros niveles. Es un maravilloso, chicos. Vamos a hacer una venta rápida. Vamos a mejorar y vamos a seguir utilizando el portal. Ahora en este mismo video. Va a quedar un poquito más largo, pero... Creo que va a ser lo correcto. Entonces vamos a venir. Vamos a guardar primero las cosas que no se tienen que vender. Que vendrían siendo... No, perdón, perdón. Esto lo vamos a guardar acá. Vamos a guardar unas poquitas semillas, ¿cierto? Tres más de esos. Que me da para ser uno de los ítems más de defensa. Así que va a ser genial. Ahora solo estoy tomando en el dinero. Y esos ocho que no recuerdo para qué eran, pero ya que me los piden... Hay que guardarlos. Bueno, vamos viendo. Esto de acá, que dijimos por 310, lo vamos a poner a la venta. Después tenemos dos de estas herramientas para runas, que son caras. Las puse a 700 y se vendieron como pan caliente. Así que... De 700 las vamos a poner a 800. Después tenemos la historia golem 1, que se vendió por 2.500. A un precio bastante aceptable. Así que la vamos a poner por 2.600 para probar. Y tenemos la masa rota. Que la masa rota... No puedo sacar eso por fin. Espere un poquito. Vengo enseguida chicos. Ya, ya. ¿Qué cosa? ¿Esto que está por ahí? No, no. El arco. El arco de colores. Perdón, perdón. Fueron unos segunditos nomás chicos. Lo siento. Sigamos. Como les decía, la masa rota pareciera que es un... Que es bastante, bastante... Bastante, bastante... Barato. Así que no lo vamos a vender, sino que lo vamos a guardar como un arma. Aquí en este cofre. Simplemente para tenerlo ahí de recuerdo. Vamos a poner a la venta, ¿qué más? Los Zinzeh golem, que valían entre 500 y 600. Lo vamos a poner por 520 para intentar sacar el máximo de provecho. Vamos a dormir y vamos a abrir la tienda. Y vamos a ver cuánto dinero sacamos para ver si podemos o mejorar la espada. O crearnos al menos una de las herramientas de defensa nuevas. Un peto o unas botitas. Vamos a abrir la tienda entonces. Y ver qué pasa. Perdón. Pero la verdad, la alergia es terrible, chicos. Fíjense, aquí ya tenemos 2.600 más 1.600 son 4.200. Más 1.040 son 5.240 más 1.500. Bueno, ahí... Ojo que salieron con ojitos. Salieron con ojitos. Todavía está bastante barato. Vamos a poner a la venta un poco más de cosas. 10 de estos. Y 5 de estos. ¿Qué es esto? No sé qué van, eh. 280 estuvo un poquito caro, así que lo vamos a dejar por 230. 110. Vamos a poner con 111 esta vez. Esta persona busca solo armas, así que... Dudo que me compre algo, la verdad. Pero ya tenemos 12.000. Más lo que tenemos ahí en la mesa, alcanzamos a hacer mínimo la mejora de la espada. Ojo que está un poquitito caro. Me va a pedir que lo baje de precio. Vamos a poner estas 5. Que por 290 todavía está en un precio aceptable, así que las dejamos por 300. Y 10 de estas piedras, que se venden a 107, todavía se venden bien. Así que las vamos a poner por 109. A ver si todavía se venden bien. El libro se lo llevaron. Maravilloso. Y ya tenemos los 16.000 que pide. Para poder hacer la mejora de la espada. Que nos va a dar un daño suculento para ese tercer nivel que vamos a ir a intentar hacer ahora. Bueno, bueno, bueno. Se vendieron bastantes cosas aquí. Creo que inclusive nos va a dar para hacer, aparte de la mejora de la espada, una de las herramientas. Vamos a poner a la venta todo lo demás. 109 todavía está bien. Así que lo vamos a poner por 111 para probar. Esto por 113. Y esto lo vamos a poner por 156. Así vamos a ir regulando los precios un poquito a poquito. Y cada vez vamos a ir sacando más... Vamos a estar más cerca de la perfección en los precios. Aquí hay datos que se me olvidaron revisar. Me di cuenta ahora recién. Ese objeto de esa espada que vendí estaba en alza. Por ejemplo, esto de aquí está en alza. Porque tiene una flechita hacia arriba. Entonces, aunque vale 110 normalmente, yo aunque lo ponga aquí por 130, seguramente se va a seguir vendiendo a buen precio. ¿Por qué? Porque como están en alza, están pagando un poquito más por ella. Vamos a poner esto por 107 y hasta ahí nomás. Fíjense que es el que fue el que puse un poquito más caro. Y aún así me lo compraron a un precio aceptable. Como que hubiera estado aceptable. No se va a modificar mi cuaderno. Porque el precio está alterado por la subida o la bajada de precios. Ahí no se actualiza el cuaderno. Pero estamos llevando aún una cantidad de dinero más o menos suculenta. 230, vamos a ponerlo por 240 y a probar. Y 300, aquí lo vamos a poner 320 y a probar. Y nuevamente necesito sonarme. Perdón por esto, pero la verdad es desagradable. Créanme que me desagrada más a mí que a ustedes. 320 más de dinero, 480 más de dinero. Ojo que... Bueno, no puedo hacer las dos porque no tengo suficiente... Estos cristales de poder los vamos a guardar. Porque definitivamente los voy a usar. Va, dejé esto sin precio, a cero precio. Esto lo vamos a poner por 30, no. Por 35, 34. Por poner algo. Esos objetos de ahí son todos los que me quedan. Creo, sí. Así que vendiendo esos, nos vamos. Y aquí vamos a dejar los cristales de poder. Vamos a comprarme esas dos cositas para poder ir a la aventura. Que ya me está quedando un video un poquito largo. Ojo que eso se vendió a muy buen precio desde el 34. Y terminando de vender todo, cerramos la tienda. Tenemos el recuento. 21 clientes y 17.000 monedas. Fue más o menos lo mismo que hicimos la última vez. Pero con la diferencia de que ahora podemos ir a mejorar nuestra espada. Encantamientos. Vamos a ir por la espada. Vamos a pegar casi un 50% más. Así que buenísima la mejora. Y no nos da para otra mejora de espada. Así que vamos a tener que dejarlo por ahí. Vamos a comprar pociones, obviamente. Cinco pociones. Con cinco pociones es suficiente. Porque ya después me va ocupando un espacio. Así que prefiero solo cinco pociones. Y con esas ocho mil monedas que nos quedan. Vamos a hacer una armadura. Y vamos a encantarla también. Ojo que ya tendríamos ítem para eso. Pero yo ahora quiero las botas. Es lo que me alcanza. Estas botitas. Que me dan más 15 de salud y más 4 de velocidad. Entonces ahí vamos a poner... Perdón, perdón, perdón. Necesito poner las siguientes botas. Como predefinidas. Vamos a equipar estas botas. Ahí. Y ahora tenemos un poquito más de vida. Y un poquito más de velocidad. Y obviamente vamos a intentar escantarlas. Sí, perfecto. Me alcanza. Listo. Y no me fijé que dan. No, no me fijo que dan. Vamos a equiparlas. Va. Perdón. Puedo mirar que me dan. 193 a 197. Ah, dan un poquito de defensa. Ojo. Me dan 5 de defensa. Maravilloso. Me van a pegar un poquito menos. Bueno, y antes de terminar el video. Vamos a ocupar el portal, obviamente. Y esos hueitos todavía no salen. Así que todavía no puedo usarlos. Vamos allá a continuar la aventura que dejamos. Standby. Entonces llegamos. Y fíjense que es la misma mazmorra. La mazmorra 3. Y ya me muestran el... Ojo. Esto yo no lo sabía. Aquí ya me muestran el... El pasadizo. O sea que puedo ir directamente por el jefe... Por el jefe final. No. Ah, perdón. Ahí sí. Vamos a ir directamente por el... Por el jefe, chicos. Ya que me están mostrando el paseo. Ojo que tengo también cofres dorados. Cofres de plata. Quizás sí me convenga ir por los cofres solamente. Primero. Abramos la ruta para el jefe. Ay, que me estoy equivocando con el arma. Ahí estaba pegando a puños. Hice una espada. Hice una mejora de espada. Y estoy pegando a puños. Esas de ahí no sé qué hacen. Ya, sí me acordaba algo. Y aquí que nos dan nada. Así que avanzamos. Ojo que tenemos un mago. Uy, esta habitación está difícil, la verdad. Y ahí logramos matar uno. Ojo que me pegaron muchísimo. Se muere. Bueno, me pegaron, pero logré pasar. Que eso era lo importante. Y me dieron bastante, bastante ítem. Totem golem. Unas runas. Esto de aquí lo vamos a mandar para la casa de una. Porque si no me puede destruir algo. Así que. Vamos a mandarlo para la casa. Después tenemos esto que dice el artefacto. En la dirección indicada. Copia este. Copia este. Al volver a la ciudad. O sea. Que si yo tengo aquí el cincel. Cuando. Cuando vuelva a la ciudad. Este gelatina nutritiva. Me va a copiar el cincel. Eso es lo que estoy entendiendo. Vamos a probarlo ahora. Porque voy a mandar. A la ciudad esto. Y debería copiarme el cincel. Eso de ahí abajo. Y solo para hacer la prueba también. Vamos a poner dos ramitas mejor. Por si acaso me copia. Dos cinceles esa ramita. Así que va para la ciudad. Y no hizo nada. Bueno. No sé la verdad. Ahí que con cara de. De blog. Tenemos uno que. Quita maldiciones. Así que perfecto. Y. Vamos a ir a cunarnos primero. Eso definitivamente. Nos curamos primero. Y después volvemos a la batalla. Ya. Pero por el tiempo. Por el tiempo. Nos vamos a ir directamente. A la batalla contra el jefe final. Chicos. No. Vamos a ir a abrir un cofre más. Vamos a ir a abrir un cofre más. Porque. Son de oro. Uy. Y para acá no había cofre. Esto fue un fail también. Ya. Pero creo que puedo manejar este fail. Ahí. Ahí. Iba a decir. Creo que puedo manejar este fail tranquilamente. Y me dejo pegar ahí tontamente. Bien. 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 Ah sí. Ahí está el cofre. Fíjense. Está medio escondido. Pero lo vi. Lo vi. Lo vi. Así que. Vamos a abrir ese cofre. Ojo que mandas para la casa Totem de golems Muchos totem de golems Vamos a dejar esto aquí Y el totem de golem yo creo que vamos a quitarle la maldición Para poder juntarlo con esos Y vamos a mandar directamente los totem de golems para la casa chicos Nada de cosas Y tengo esto aquí que es un frágil Que si me pegan se rompe Pero como tengo para quitar maldiciones Vamos a quitar maldición Y ahí tenemos Para allá a la derecha no hay nada Así que no voy ahí Y me quedarían los dos cofres de allá abajo Que yo creo que los voy a ir a revisar Me gustó muchísimo esta técnica De poder revisar el mapa Lamentablemente no me dice No me dice Cuáles son las habitaciones secretas Eso hubiera estado muy muy bien Ojo que aquí tengo Quizás habría sido un error esto Bien, bien, bien Mate al enemigo Va Ahí hay otro enemigo de los que cuestan Ojo que te retienen En esa gelatina Ahora entendí lo que hacen Te retienen Para que el otro te pegue Quita maldición Quita maldición Y esto de acá Vamos a meter esto aquí Quita la maldición Esto lo juntamos con este Este lo juntamos con este Y ahí Perfecto Y me quedaría solo una parte Esta parte de aquí abajo Que igual estoy peligrando un poquito Así que Yo creo que me voy a ir a curar Tengo las 5 pociones Pero Vamos a ocupar El El pozo Que nos debería quedar vida Si, nos queda vida Así que nos curamos aquí Tenemos que leer esa notita también Hoy nos queda súper poquita vida La verdad 103 de vida No hay nada más Cierto No No hay nada más Bueno hay enemigos Pero Creo que va a ser innecesario Matar a todos los enemigos Por ahora Ojo Por suerte una Sala que si tengo un poco de cuidado No debería de problemas Y debería matar a todos los enemigos Más o menos tranquilamente Antes lo digo Antes me pego Porque soy apurón Nada más Si lo hiciera bien No debería haber recibido Ningún golpe aquí Bueno Tenemos bastante Bastantes Sitems buenos Muy muy buenos Vamos a venir para acá Y miren Este cincel Va a quitarle La maldición al otro cincel Y podemos juntarlos Voy a mandar Para la casa A este también Tengo que quitarle No miren De hecho a este Ni siquiera necesito Quitarle la maldición Porque lo dejo acá Con este de aquí Lo mando para la casa Y no me destruye Y no me destruye nada Aquí tengo Un ítem Que puedo juntar acá De gracia de alergia Vamos a mandar Los cinceles Para la casa Y estos de acá Que también son valiosos También los quiero Mandar para la casa Así que Vamos a aprovechar Y ya que puedo morir Seguramente Aquí en esta En esta dungeon Vamos a ir a ordenar Un poquito Los que son más caros Con los que son más baratos Esto de aquí Creo que va a ser más caro Que esto Y nada más Que nos va a dar esa Ya Nos vamos a ir directamente Dice 100% saqueado Los saqueos se ven En base a los cofres Así que como ya tengo Todos los cofres listos Dice que está saqueado Pero todavía Me queda el jefe Así que vamos para allá Por ese jefe No, ojo que Lo siento chicos Yo también soy Jovana Vamos a leer la notita No me olvido Vamos a usar una poción Para estar un poquito más tranquilos Con el daño Que no sé cuánto pega el jefe Y dice Hoy presentamos Nuestro colen de piedra No prevendrán Que las habitaciones Se desvanezcan Pero darán una buena tunda A los ladrones Mientras roban Bueno, vamos allá El jefe Si se fijan Aquí la puerta Se cerró Y este es el jefe Final de la primera mazmorra Creo recordar Que era sencillo Los ataques Estaban revestidos Por las telas Tienen una masa De gelatina Y también tiene Un poco ahí de Eso, sí Ya me acordaba un poquito Ojo que no me acuerdo muy bien Los ataques que tenía Esto Eso Lo escribí bastante bien Ojo que creo que Deberíamos matarlo Si lo hago bastante Bastante bien Deberíamos poder matarlo Ay, desgraciado No sabía cuántas veces Hacía eso Pero cuántas veces Terminó Ya más o menos Estoy aprendiendo Los ataques Así que Bien, bien, bien Bien esquivado Bien, bien esquivado Le pegamos Le pegamos Le pegamos Todo lo posible Otra vez El ataque de la mano Ya más o menos Tengo Un poquito controlado Ese ataque de la mano Bien Uy, ahí casi me pega Bien, bien, bien Creo que lo mató Creo que lo mató Creo que lo mató Creo que lo mató Chicos Vamos, vamos, vamos Sí, perfecto A la primera Maravilloso Bueno, valió la pena La espera, chicos Valió la pena Que el video fuera Un poquito más largo Nos dan unos objetos únicos Y la primera llave, chicos La primera llave de la mazmorra Para poder entrar A la quinta mazmorra Y por supuesto Un jefe Tiene su recompensa Ahí recogemos algo Esto de aquí No sé lo que es Me lo podré llevar No lo sé Bueno, ahí está El jefe derrotado Y nos vamos No hay nada más Que ver aquí No, no hay nada más Veamos el baúl Y veamos la recompensa Historia Golem 3 Historia Golem 1 Totem Golem Y esto es lo valioso Amuleto Rey Golem No, no, no Me mandan para la casa No he recogido nada Ay, ay, ya Menos mal Tenemos aquí El amuleto Rey Golem Que qué hace Ese amuleto Rey Golem Dice Anillo que incrementa La vida de su portador A costa de darle El peso de un golem Me incrementa 31 puntos, creo No, 29 puntos Me incrementa de vida Y me baja 10 puntos La defensa Así que está bien Cristal Rey Golem También Y alguna que otra cosita Por ahí Que vamos a recoger Ahora Vamos a Obviamente Desechar las cosas Que son Baratas Y vamos a Recoger Todo ahora Lo que podamos La verdad La verdad No esperé Matarlo tan rápido Al golem No creí Que iba a matarlo En este capítulo Ni mucho menos Pensé que me iba a tomar Un poco más de tiempo Pero Se dio bastante bien Esa pelea Me llevé Algunos golpes Sí, pero Ya después de saber Lo que hacía Un poquito Se mató Más o menos fácil La verdad Quiero quedarme Con las gelatinas nutritivas Porque Necesito pociones Y pensando Que cada poción Me cuesta 400 Quizás me convenga Mantener estas gelatinas Nutritivas El problema Es que voto Vamos a votar Esto de acá Y listo Chicos Ya recogimos Todo lo que había Y nos vamos Triunfantes De la primera Más morra Como pueden ver Está cerrado Así que no puedo Volverme a vaciar Y matar Todos los enemigos Pero bueno Maravilloso Un capítulo Realmente bueno El primer jefe Final de la primera Más morra Eliminado Cinco cofres En total Y ahí tenemos Al jefe al final Que se ve Se ve relativamente bien Bueno Volvemos a la aldea Veamos que nos dicen Y vamos a terminar El capítulo Creo que quedó Un capítulo Bastante Bastante completo Perfecto Ya tenemos La primera llave Ponemos la primera llave Para la quinta puerta Recuerden que Esa es la quinta puerta Volvemos Ojo que Las criaturitas nacieron Las criaturitas nacieron Así que ya vamos a tener Nuestro compañero No sé si nacieron Por haber terminado La mazmorra O porque pasaron Un par de días Bueno Hablemos con el viejo Zenón Dice Has sido tú ¿Verdad Will? El que derrotó Al rey de los golem Chico Te pones Innecesariamente En peligro Punto supercíos Otra cerradura abierta Quizás parte Quizás Pete Estuviera en lo cierto Bueno Olvídate De ella Esa puerta No vale tu vida Pete No hizo caso A nuestras advertencias Y claro Ya se sabe Has armado Tanto revuelo Con tus Heroicidades O heroicidades Que la ciudad Ha decidido Abrir La mazmorra Forestal Ahora que has derrotado Al rey de los golem Sería un buen momento Para centrarte En Moonlighter Aprovecha ahora Para expandir Tu tienda El tablón De la ciudad Muestra ahora Que contratos Hay disponibles Un extranjero Quiere montar Una tienda En la ciudad También Está especializado En crear Diferentes Ornamentos Podría Proporcionarte Buenos decorados Una vez Expandan la tienda Y antes De marcharte Chico Andrey Está en la fragua De vulcano Preparando equipo nuevo Y ha Y ha Predicho Que habrá Nuevos materiales De la mazmorra Forestal Obvio Una mazmorra Bueno Dado que la gente Es ahora más audaz Gracias a ti Ve a ver Que tiene Que fue ser No llevaré El peso De tu fracaso En mis hombros Chico Bueno El viejito No nos tiene Ninguna fe Pero bueno Ojo que hay unos Decorados De ahí De calabaza Quizás Que sea Por el Por Por algún evento De Halloween Quizás Podría ser Porque hay también Telarañas Y ese tipo De cosas Bueno Tenemos A compañero Nuevo Torreta Sentinela Incapaz De disparar Una corriente De agua Constante Golem Volador Creado Para recoger Materiales Y reparar Golem Con ellos Y Pequeño Limo De la mazmorra Golem Que otorga Un efecto De inmovilización Al arma De su dueño Vamos a poner Este compañero Porque Deja un efecto De inmovilización Y Y bueno La verdad Necesitamos vender Necesitamos vender Para poder tener dinero Dentro de la villa Tenemos la tienda 8000 monedas Para tener más espacio Y algunas cosillas más Pero vamos a tener que vender Si o si Primero obviamente Como ya va haciendo costumbre Ojo Nah Ya terminamos La mazmorra Golem Perfecto Chicos Estoy muy contento Por ese gran avance Y aquí ¿Por qué tenemos esto? Ah Todas estas cosas De aquí Son las que fuimos Enviando a casa A medida que avanzamos Así que si Está bien Que las tengamos Perfecto Me falta un espacio Esto de aquí Lo vamos a guardar Dijimos Para hacer posiciones Y tengo mazmorra 1, 2 y 3 Bueno Vamos a poner a la venta Ahora mismo Cristal del rey golem Que está ¿Por qué precio podría estar? 3000 No son tan caros Como creía Pero bueno Vamos a ponerlos en Si esto equivale 3000 Vamos a ponerlos En 2000 Pensando que Es un buen precio Vamos a poner Unos poquitos cinceles Que por 520 Se vendían bien Así que vamos a dejarlos Por 530 Vamos a poner también Esto Que por 800 Se vendían Bastante baratos Así que los vamos a dejar A 1100 Y vamos a venir A buscar el resto De cosas Esto y esto Nada más Vamos a terminar Perdón Tenía que guardar Eso de ahí también Que son para crear cosas Esto de acá Y vamos a poner Los tomos golem Que se venden Por 400 Entre 400 Y 500 Vamos a poner Los 510 Y abrimos La tienda Bueno Vendemos Y lo vamos a dejar Por aquí chicos Para en el siguiente video Ir revisando Que cosas nos podemos Comprar Con todo el dinero Que vamos a hacer Porque vamos a hacer Muchísimo dinero Fíjense que tenemos 11000 en dos ítems 15000 de dinero Más o menos Ahí en mesa Y ojo Que vendí Muy muy barato Eso A 1100 Y aún así Estaba barato Tengo cosas Muy muy caras Si el tomo 1 Se vendía En 2500 Esto de aquí Me imagino Que también Se va a vender En 2500 Y que va a estar barato Mucho dinero Mucho dinero Mucho dinero Chicos Ojo Que eso también Estaba muy barato Me estoy cayendo En los precios Pero bueno Es la primera vez Que tengo esos ítems Aquí en esta partida Así que no No debería haber problema Ese lo van a dejar Por 2700 Y este Ya que estoy vendiendo Todo Demasiado barato También por 2700 Bueno Precio aceptable El primer precio Aceptable Del día Precio aceptable Nuevamente Creo que tenía Que ir a buscar Algunas cositas De acá Que me faltaban No Está todo bien Acá Y todo bien Acá O sea Que Lo que voy a vender Es todo lo que tengo No tengo más 2600 Dijimos Que era Un precio Relativamente bueno Así que lo vamos a poner 2650 Y unos pocos Top Golem O sea Topo más Que lo vamos a poner A 420 Muy muy bien Chicos Terminando ya Voy a tener que limpiar El celular Después del video Porque me estaba quedando Sin espacio Y ya un video De 43 minutos Pesan bastantes gigas Perfecto 2700 El precio Del Tomo 3 Del Golem Estaba bien Así que Muy muy bien Y estos de aquí A mil estaban Una ganga Así que yo creo Que los vamos a poner A 2200 Y esto Entre 400 y 500 Vamos a poner Por 430 Esta vez Si me estaba fijando Si los items Están en alza O en baja Y han estado Todos en precio regular Así que Ni en alza Ni en baja Perfecto 2650 Un buen precio 2700 Un buen precio Nuevamente Ahí hay algo Que estaba Un poquito caro Que me voy a tener Que bajarlo Que son estos Que no me los quisieron Comprar Así que los vamos a dejar En 2000 Y si esto Estaban caro En 2000 Esto lo vamos a dejar En 1800 Y este Yo creo Que lo vamos a poner Por 2500 2400 Y ojo Que se me acabaron Los clientes Parece No Ahí entra uno más Parece No Ahí viene otro más Creí que se me hayan Acabado los clientes Y claro Como estoy vendiendo No en packs grandes Sino que estoy vendiendo De uno En uno Porque son Cosas raras Las que saqué Cuesta un poquito más Pero fíjense La cantidad de dinero Que tengo Ojo Que 2000 Todavía está claro Eso Y 2400 También está caro Eso No Era el de 1800 Este Uff Nos vamos a poner Ahí A ese precio Y este de aquí Este de aquí Lo vamos a poner En 1300 Espero que ahora Si los compren Bien 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 Ahí está Bien el precio Porque necesito Más dinero Necesito Harto más dinero Por favor No se vaya a mi casa Cúmpreme algo Ahí viene entrando O sea Abuelita Tiene pinta De no tener mucho dinero Ojo Que le parece Excesivo Claro Porque lo puse A un millón Eso no fue con querer Era 1600 Solamente Ojo Que ese estaba Muy muy barato Ojo Que esa carita Es la primera vez Que me sale Un precio Excesivamente caro Este va por 110 Vamos a dejarlo en 111 Y de 250 Vamos a dejarlo en 260 310 Vamos a dejarlo por 320 Y ya vamos terminando Con los últimos precios Ya las cosas que tengo ahora No es necesario que las venda Si las vendo obviamente mejor Pero Ya no me molesta tanto No venderlas Porque ya tengo muchísimo dinero Como pueden ver 40.000 de dinero Aunque no sé si lo están viendo Porque la cámara No sé si colocarla En la esquina de arriba Izquierda O en la esquina de abajo De la izquierda Porque la quité De la derecha De abajo Porque ahí justo se veían Los precios Como pueden ver ahora Entonces No convenía Vamos a poner esto de acá Que está 34 Y está muy muy barato Vamos a poner por 55 Y estos de acá 109 Creo que 110 Va a ser el precio El último precio Que me acepten Y este 340 Ojo que estaba un poquito caro eso Y ya creo que se acabaron Los clientes Si Se acabaron 530 Vamos a ponerlo por 540 Para dejarlo listo Para la siguiente Ah no Sigue entrando Sigue entrando Queda un viejito Pero ya se está haciendo de noche Así que Ojo Que hay otra persona más Yo ya no tengo ítems para vender No Ya no tengo ítems para la venta Así que es lo que queda ahí En el mostrador Otra persona más Y ahí ya está llegando la luna Ya no queda más venta Cuando llega la luna Aquí abajito Justo aquí abajito Es porque ya la tienda Se cierra automáticamente Y ya no se puede seguir vendiendo Ojo que eso estaba todavía muy barato Y eso estaba un poquito caro Ahí se prendieron las luces Y creo que ya con eso Es todo Nos quedó Un ítem sin vender nuevamente No es que la última vez Pero la verdad Ya sacamos muchísimo dinero Así que si quieren ver En qué vamos a usar este dinero Miren La venta fue increíble Increíble 45.000 de dinero Espero verlos en el siguiente video Nada más chicos Un gustazo Y nos estamos viendo en el siguiente capítulo Hasta otra Y recuerden Sigan jugando Que el vicio es fuerte Adiós Perdón, perdón Tengo que ponerle pause A los dos al mismo tiempo Ahora sí Adiós Tengo que verlos en el siguiente capítulo 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 Tengo que verlos en el siguiente capítulo